...preocupación por lo que está ocurriendo con los gasoductos, dice que se trata de un sabotaje. Rusia anunció que incorporará este viernes a las cuatro provincias de Ucrania ocupadas por su ejército. Amenaza defenderlas con armas nucleares y preocupa que agrave el peor conflicto bélico en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, el jefe de la ONU, Antonio Guterres, dijo que esas incorporaciones no tienen lugar en el mundo y merecen ser condenadas. Es una escalada peligrosa contra la paz y perjudicará a la economía mundial y para entregar ayuda de urgencia a Ucrania, dijo. En tanto, se conoció una cuarta fuga en los gasoductos Nord Stream que conectan a Rusia con Alemania por el mar Báltico. Sigue firme la sospecha de un sabotaje relacionado con la guerra en Ucrania, esto lo informó la Guardia Costera Sueca. Las fugas pueden liberar casi 30 millones de toneladas de dióxido de carbono, lo que equivale a dos tercios de las emisiones anuales de Dinamarca y es un riesgo para los barcos y un sustancial daño medioambiental.